Llegó a casa y cambió su vida. Buscan darle un crecimiento saludable, maximizar su desarrollo físico y mental y aumentar su capacidad de aprendizaje. Nuevo Perfect Fit Puppy, el alimento perfecto para su cachorro que le da una mejor y larga vida a su lado. Perfect Fit, avalado por el Centro Waltam.